Bueno, nos vamos a ir al móvil con una queridísima actriz, reina, reina absoluta de telenovelas, una de las caras más lindas y simpáticas, ella tiene esa cara angelical, pasan los años, pero esa sonrisa y esos ojitos chispeantes permanecen intactos. Nos vamos al móvil con la querida Soledad Silveira, ay, con esos sombreros que usa ella. Divina. ¿Cómo va, Sole? Hola, hola, Nieguito, buenas noches. Hola, Susi, muy buena tarde, con Sole que estaba buscando la cámara por la luz. ¡Sos todos, sos todos! Ay, Roca Salvo, ¿cómo les va a todos? ¡Por fin! ¡Por fin! Bueno, mira, creo que nunca diste una nota, con sombrero y con bata. Es que vos sos original, Silveira. Sos única. Creo que soy la primera en eso, ¿no? Bueno, y haciendo una obra... Es loca, loca. Haciendo una obra... Acá de afuera me gritan única, che, ¿quién? ¿Quién será que me grita de afuera única? ¿Es voz de hombre o de mujer? Un tal Facundo. Es voz de hombre. ¡Qué bueno, se lo va a pasar! Televisión en vivo, Facundo Arana. Ahí está, me encanta estos chicos. Ahí está, se conecta. Mirá, mirá qué lindo. Hola, mi amor, ¿cómo te va, Facundo? ¿Cómo están? Buenas noches. Dos por uno, dos por uno. Muy bien, muy bien. Qué lindo verte, Facundo. ¿Cómo están, chicos? Estamos bien y ahora mucho mejor porque es una sorpresa que vos te acerques al móvil, que mucho te agradezco, te agradecemos. Porque es lindo cada tanto verte. Por Dios, es este animal con la que me subo todos los días al escenario que tiene una generosidad. Este tipo de generosidad, nosotros que somos gente de televisión, vos sabés perfectamente a qué me refiero, esta es la generosidad de la que hablamos cuando hablamos de la generosidad de esta persona. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que yo recuerdo hace muchos años, en mi época de cronista, que yo hacía cartas de amor, o sea, como cronista, obviamente, y le hacía a Bevan con Borges. Y es una obra exquisita, es una temática muy romántica y muy linda, y esta, no puedo decir remake, porque en realidad se ha hecho con muchísimos actores, pero siempre tienen éxito, porque es muy linda. Sí, la verdad que, bueno, hoy viene Selva a vernos después del 6 de enero. Yo me estoy enterando en este momento y me agarraron unos nervios. Sí, pobre, no sé con qué, bueno, nosotros estamos muy felices, la verdad. Estamos muy contentos, la disfrutamos muchísimo la obra. Nos lo dijo Selva, van a ver cómo se van a enamorar de la obra. Graciela, que la vino a ver en Mar del Plata, la Borges. Este, fue maravilloso, porque, bueno... Y Graciela te dijo, guarda con el personaje, porque te va a comer ese personaje. Ojo con Melisa, sacá tu niña y que tu niña te cuide de Melisa. Y la verdad que la saco todo el tiempo y la paso bomba. Bien, gracias. Bueno, Selva, vamos a aclararle a la gente, Selva Alemán, que es la directora de la obra, y que además también la ha protagonizado. Ahora, ustedes estaban muy contentos con este reencuentro, después de haber trabajado en televisión, hacerlo en teatro. ¿Cómo fue la convivencia en el verano? Bueno, maravillosa. Lo que pasa es que Solita estaba por encarar el verano con su obra Cuerpos Perfectos, y yo me iba a ir a Carlos Paz con Los Puentes de Madison. Y las dos obras terminaron justo antes del verano, pero justo antes del verano. Y los dos estábamos listos para hacer teatro en el verano, íbamos a hacer eso. Entonces, los dos lo miramos a Javier Farón y nuestro productor. O Javier nos miró a nosotros. O Javier nos miró a nosotros y dijo, tengo para hacer cartas de amor que es con lo que podemos salir rápido. Lo que pasa es que la obra es tan preciosa y habla tan por sí misma. Y Selva nos dijo, confíen en esta obra porque se van a llevar una sorpresa inmensa. La leyó Solita, la leí yo. Salimos y fue una cosa descomunal, descomunal. Facunda, es el primer móvil de mi vida que tengo. Dos personas excelentes. Soy Teto Medina. Solita Silveira empezó a reírte. Y en el caso de Facundo somos una sorpresa. Vamos a reconocer esa voz. Mi amor, te conocí todos los novios, son amigos míos. ¿Cómo no te vamos a reconocer? Tengo la manzana rodeada con vos, Solita. Conozco todos tus novios, tu historia, ya lo sabés perfectamente. Pero digo, ¿cómo haces, mi querida Soledad Silveira, para siempre estar...? Porque te he visto en privado. Es más, yo he estado en la casa con tu mamá en la calle Santa Fe. Conozco a tu hermano, lo conocí a tu hermano. Te conozco, si bien vos lo sabés, conozco mucho a tu familia. ¿Cómo haces para siempre estar laborablemente dispuesta? Una mina que siempre está, cuando la llaman. Digo, ¿cómo haces para sobreponerte a todo lo que... Lo duro de tu hermano, lo de tu mamá, tu vida, que la conozco entera. Porque la amo. Contame. Porque amo la vida, amo el escenario, amo mi familia. Tengo tantas cosas hermosas, en las buenas y en las malas la amo. Porque en las malas se aprende, en las buenas uno de golpe se pone un poco más frívola. Porque, bueno, me va bien, yo qué sé. La conozco, porque yo iba a hacer boletas. Todo bárbaro. La conozco a tu mamá, mucho. Pero lo bueno es bancar la vida en los momentos difíciles, ¿no? Bueno, y ahora déjame que le diga una cortita a mi amigo Facundo Arana. Facundo, ¿me puedes explicar, tu mujer María Susini, cómo te soporta por tus viajes, tus idas, desaparecer, va a venir una mujer divina que la adoro? Me lo pregunto, me lo pregunto todos los días, me lo pregunto todos los días. Pero todos los días, gracias a Dios, me levanto a la mañana y lo primero que hago es, abro un ojo, miro al lado mío y hago... Porque no lo puedo creer. Pero tiene el mérito que se casó con uno de los mejores tipos de la televisión y lo digo así. Dale, vamos, sigamos. Juan, sí. Facundo, a ver, te veo en pantalla. Te agradezco mucho, pero es que es una mujer tan extraordinaria y te digo, lo que yo te pueda decir en palabras no alcanza para lo que pasa cuando... Sí, 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 cuando la ves. Lo sé, lo sé. Porque no es lo que dice o lo que cuenta, es lo que hace, es lo que vive, es como vive, es maravillosa. Esa es mi chica. Esa es mi chica. Esa es mi gran madre, la chica. Facundo, a ver, puntualmente a vos. Te veo en pantalla, como decía recién, y hago, lo linkeo directamente con el posteo que escribiste sobre Romina Gaetani en las últimas horas, en el que si no entiendo mal hablabas de adicciones de ella, porque tampoco quedó muy aclarado. Estaría bueno que cuentes un poquito por qué lo escribiste si hablaste sobre ella. Con ella, perdón. Este señor que ves acá ya hizo todo su trabajo y tiene una nota puesta directamente para que ustedes puedan pasar. Este, me agarró ni bien llegué y estuvimos charlando un rato, así que se los mando directamente con él. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Solita, te extraño, ¿no? En el programa, te extraño en el bailando. Y vos tuviste ciertas referencias con respecto a... ¿Cómo te va, mi amor? Tuviste ciertas referencias con Marcelo en la política. ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves más adelante? ¿Sentís que puede hacerlo? Yo no sé, viste, porque levantan, cada uno, cada uno levanta lo que quiere. Marcelo mismo dijo que este año no se iba a presentar a elecciones, que tenía los dos programas. Entonces yo lo que creo es que me parece brutal que Marcelo, si siente que puede unir al peronismo, que trabaje para eso, me parece maravilloso. Porque vos decías justamente eso. No, precisamente son puentes. Vos decías justamente eso, que sentías que él estaba traccionando como para unir al peronismo. ¿Vos sentís que él es la figura, ese outsider que tanto reclama la política? Sí, creo que es absolutamente necesario que lo haga. O sea, yo estoy chocha de verlo en ese rol. Después, si quiere conducir o no, ya verá él. Yo lo que dije, no lo veo este año porque él mismo lo dijo, viste, en una nota América. Él dijo, no, muchachos, si tengo los dos programas este año. Lo mismo dijo de la AFA, Solita. ¿Eh? No, el lunes, el lunes. Ah, gracias, muchas gracias. Pero lo mismo dijo de la AFA. Vos sabés que siempre... Mucha suerte. A ver, yo sé que está con la baña y me cabe y entiendo que él puede llegar a ser como hizo en San Lorenzo, que no fue presidente, sino que vice. Puede ser vice para ver, para los cuatro años que viene, poder hacerlo. Aprender, no va por presidente, olvídense. Me parece, no sé, no tiene tiempo. Ahora, Solita, te quería preguntar por una declaración tuya de la semana pasada, donde contaste esta fantasía que tenía Diego Maradona y cómo de alguna manera permitiste que él la cumpliera, ¿no? Yo me lo comento de trampa. Que no, Jenny Moore. Como ayer no lo sabe, me parece. Dios mío. No, no, no es ninguna fantasía, no es ninguna fantasía. Está él pasando genial. Ahora me tengo que darse pago. Estoy informando. No, no es una fantasía. Lo que pasa es que yo estuve mal. Yo no tendría que haber dicho nada si no la contás la anécdota. Pero viste que Andy te juega. La sinceridad, la sinceridad. Entonces yo dije, yo tengo una que tiene que ver con Mónica Helguera Paz. Pero no, en realidad, no dije más que eso. Pero no la puedo contar si él no me autoriza. Claro. Pero estuve mal, no tendría que haber hablado. Me equivoqué. Bueno, pero vos siempre me... Pero a ver, tus hijos... Te mandas, Solita, me encanta. Me mata la espontaneidad a mí. Sí. Facundo, ¿cómo está el deporte que tanto nos hace sufrir a los que te queremos mucho? Ay, sí, este chico. Con esas escaladas montañosas. Me porto bien, estoy muy contento. No, ya estoy muy contento. Estuve en diciembre, como conoces, allá con Javi Calamaro. Nos fuimos a la Concagua a ver dónde podíamos hacer a Concagua Music, que tenemos muchas ganas de hacer. Tenemos ganas de armar un festivalazo. Lo que pasa es que fuimos directamente a la montaña de la fuente para preguntarnos dónde lo podíamos hacer. Y la respuesta que encontramos fue que lo mejor que podemos hacer es hacerlo fuera de allá, lejos de ahí. Que se llame a Concagua Music, pero hacerlo en un lugar a donde la gente pueda ir, porque el ser humano es muy difícil que no deje huella donde va. Entonces, meterse al parque, hacer un recital, porque queremos hablar de lo que es la necesidad de no dejar huella, y es poner en riesgo un lugar que no tiene que tener huella. Entonces, nos dimos cuenta solos. La gente de allá, que nos dio una mano muy grande, estaban contentos de que nos dimos cuenta solos. Y estamos siempre con el proyecto de armarlo, ya más para el lado de Mendoza. Facundo, yo escando, te voy a contactar. Dale. Me gusta. Dale. Facundo, ¿estás flaquito? Facundo, ¿cómo estás? Ay, está delgadito. Sí. Está muy lindo el teto, flaquito. Gracias, me estoy atendiendo. Facundo, ¿qué edad tienen tus hijos? El teto siempre está lindo. El teto siempre está lindo. Siempre. Si vos me decís eso, yo me tengo que ir. No seas falsa modesta. Mirá que es eso, un bombón, al lado mío. Facundo, ¿qué edad tienen ya tus hijos? La edad de los hijos de Facundo, Susana, los hijos de Facundo tienen 11, igual que mi nieta mayor, India. Divina. Tuvieron con una semana diferencia. Cumple ahora mismo los 11 y los mellizos tienen 9. O sea, están como... Mellizo 9 y Clarita 9. Claro. Como vienen los tiempos, ya están en la pre-adolescencia. ¿Cómo la vas llevando, Facundo, con tus hijos? Sobre todo con la nena, que es la mayor. Con India. No sabés lo que es la belleza de esa criatura. Duro, ¿no? La vamos llevando... La vamos llevando... Sí, viste que al principio es como que los chicos te hacen un montón de preguntas y vos tenés que dar respuestas. Claro. Ahora estamos empezando a entrar en ese momento en que yo hago las preguntas y ellos se me ríen en la cara. Claro. Bueno, bueno. Pero bueno, es parte del crecimiento. Eso nos pasa a todos. Dar puertas, Susi, te queremos. ¿Eh? Están dando puertas. Están haciendo señas. Yo les agradezco señas porque estamos en la sala. Estamos en la misma sala donde ya... Estamos en un cuarto piso, entonces hay que subir la gente por el ascensor. Yo les agradezco la generosidad de los dos. Vos solita por fin pudimos encontrarnos en el móvil. Y vos, ¿qué te puedo decir, Facundo, querido? Que sabemos muy bien que nos estás dando notas en vivo, así que que te hayas acercado al móvil. Te lo agradezco de todo corazón. Ha sido un placer. Los voy a ir a ver. Es un placerazo, es la generosidad de este monstruo precioso con el que laburo, pero además tiene que ver con que muy prontito estamos presentando este proyecto nuevo de Telefe, y me pidieron que meta la cabeza abajo de la tierra y que no hable con nadie. Muy bien. Pero por supuesto que esto lo van a entender y le mando de parte de todos ellos un abrazo muy grande. Un beso enorme, un abrazo que tengan una linda función. Nos vamos a Paraguay, Susana. Ah, mirá que nos vamos. Nos vamos a Paraguay, sí, ahora el próximo, el martes o el miércoles, nos vamos para Paraguay y después volvemos y hacemos otra vez Gran Buenos Aires, que hacemos La Plata. San Miguel. San Miguel, sí, sí. Vamos a estar llenos de linda por todos lados. Bueno, un beso grande, buen viaje al Paraguay, buenas funciones allá y al regreso les prometo que los voy a ir a ver. Besito grande. Muchísimas gracias. Un beso enorme a todos. Chau, chicos. Gracias, Bubert, querido.